Buenos días, honorables concejales, a toda la comunidad que nos escucha, muy buenos días y seguirle dando gracias a Dios, portamos la vida, la oportunidad de estar nuevamente en otro sesión en el Consejo. Señor Secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales, muy buenos días a toda la comunidad de nuestro municipio que nos pueda estar escuchando en este momento a través de los de la Comunitaria, hoy es 28 de noviembre del año 2013. La presente es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palocabildo Torima y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamada y disperificación del cuoro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, higno de Palocabildo. Cuarto, lectura y discusión y aprobación del acta anterior número 069 y de 2013. Quinto, segundo, debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 012 de 2013, por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palocabildo Torima para la vigencia fiscal 2014. Sexto, debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 015 de 2013, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para la vigencia fiscal 2014 en el municipio de Palocabildo Torima. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Noveno, fecha de la próxima sesión. Décimo, clausura. Señor presidente y honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Aprobado, señor secretario, por ocho concejales. Llamando a la misma y verificación del CUR. Cuerpo Linares, Fernando. Presente. Chala, la señora Mariluz. Presente. Díaz, Rodoño y Adelazmín. Presente. García, Urreco, Aguera Paola. Presente. Gómez, Urreco, Leonardo. Presente. Hernández y Fuentes, Fernando. Presente. López, Agudelo, Sergio Andrés. Presente. Novoa, Garzón, Marco Pérez. Presente. Quiroga, Rocha, Marco Filet. Presente. Señor presidente, en el momento está la totalidad de los nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay cuatro. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno de palocabito. Siguiente punto del orden del orden del orden del orden de los nueve honorables concejales, es el número tres, que es una hora de laذora decir que hay cuatroaces. Sus sueños no van, fueron ellos mis ancestros, vete con mucho valor, y él es con todo su empeño, por favor, un pueblo de gran esplendor, y él es con todo su empeño, por favor, un pueblo de gran esplendor. El rey tiene el bienvenido, toda su gente es cordial, y los propios y adoptivos, luchados, unidos por un ideal, bajo la vida del alma, tradiciona en su fe, a que la virgen del cambio en sus puertas les sabe a los hombres que vive, y en sus verdes capitales esparce la ronda suave del café, y en sus verdes capitales esparce la ronda suave del café. El rey tiene el bienvenido, entre la que nos lloró, a los cabildos nacidos, bajo la rama del sedlo, cabildos pleno, su nombre de Dios. El rey tiene el bienvenido, de gran esplendor, de gran esplendor, de gran esplendor, de gran esplendor, y él es con todo su empeño, por favor, un pueblo de gran esplendor. Bienvenido, bienvenido, toda su vida es gloria Y los propios y adorinos luchamos unidos por un ideal Para un camino de la de mar, tradicional en su fe Aquí la Virgen de tarde en sus puertas le sabe a los ores de pie Y en sus verdes capitales esparce el aroma suave del café Y en sus verdes capitales esparce el aroma suave del café Siguiente punto del orden del día, con las responsables que exige el número 4 De lectura, exclusión y aprobación del acta anterior, número 069 y de la vigencia de 2013 Acta número 069 En el salón de sesiones del honorable Consejo Municipal de Palocabierto, Tolima Siendo las 9.05 de la mañana del día miércoles 27 de noviembre de 2013 Previa citación se reunieron los honorables concejales Con el objeto de dar inicio a la decimoquinta sesión ordinaria Para el cuarto periodo de sesiones de la vigencia de 2013 El siguiente fue el orden del día, orden del día Es el primero, llamada y certificación del cuórum Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día Tercero, opinión nacional Cuarto, debate, discusión y aprobación del acta anterior, número 068 de 2013 Quinto, debate plenaria del proyecto de acuerdo, número 012 de 2013 Por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palocabierto, Tolima Para la vigencia fiscal 2014 Sexto, lectura de comunicaciones Séptimo, composiciones y asuntos baños Octavo, fecha de la próxima sesión Lo veo en la basura Primero, suscrito secretario procede a llamar a la vista A la recontesa a los siguientes honorables concejales Cuervinante Fernando, Characacenia Marilud Y alumno de Guillermo Smith Comiso regular, los grandes encuentros Fernando López Agudero Sergio Andrés López Agudero, Marzo Marco de México Garrocha Marco Fieri Recibido por los reglamentarios para deliberar y tomar decisiones Segundo, el orden del día leído y aprobado por los honorables concejales Que saben el momento Tercero, actos seguidos se escuchan en torno a las notas de la región nacional Suscrito secretario Le informa a los honorables concejales Que la honorable concejal Aldeana Paola García Urreco Le comunicó que ella no asistirá a la presente sesión Debido a que se encuentra dedicada de salud Cuarto, el acta anterior número 078 de 2013 Fue aprobada por reglamento interno Quinto, el señor presidente dice que el proyecto de acuerdo número 012 de 2013 Y por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos Seguidamente le solicita el suscrito secretario Que haya lectura a la acta de comisión Donde se hizo el primer debate de ese proyecto Seguidamente, el suscrito secretario de lectura A la acta de comisión número 012 de fecha 14 de noviembre de 2013 En la cual se ha reunido la comisión permanente Esta estrada del presupuesto y hacienda pública Para hacer el primer debate del proyecto de acuerdo Por el cual se despide el presupuesto de ingresos Y gastos del municipio de Rolajamento Torino Para la provincia fiscal 2014 El señor presidente declara bien el debate Del proyecto de acuerdo número 012 de 2013 Por el cual se despide el presupuesto De ingresos y gastos del municipio de Rolajamento Torino Para la provincia fiscal 2014 Siendo a las 9 y 15 de la mañana Toda la palabra le va a dar el consejero Leonardo Puzo Reco Dice que para el conocimiento de la comunidad Quiere hacer una pequeña introducción Con respecto a la exposición de motivos Seguidamente, la lectura de la exposición de motivos Del proyecto de acuerdo número 012 de 2013 Por el cual se despide el presupuesto De ingresos y gastos del municipio de Rolajamento Torino Para la provincia fiscal 2014 Seguidamente, también hace lectura Desconsiderando el mismo proyecto de acuerdo Toma la palabra de Leonardo Puzo Reco Dice que para que los ilustren Dice que si va a leer toda la exposición de motivos Que considera que se pueden dirigir A los puntos donde sea necesario Y a donde el honorario concejal Leonardo Tenga para corregir y demás Explica que le pregunta para poder Acomodarse la ponencia que va a hacer Y no ir en contravía De lo que el honorario concejal ponente Ya tiene preparado El honorario concejal Leonardo Dice que ya terminó de leer la exposición de motivos Y que si los honorarios concejales Ya están de acuerdo De la puerta del proyecto En la primera parte Que también puede leer artículo por artículo O que si quiere también puede ir A las apropiaciones para gastos Toma la palabra de Leonardo Puzo Reco Dice que como ya escucharon En el acta de comisión Y como integrante de la comisión De presupuesto La comisión aprobó sin modificaciones Pero como se abre un debate plenario Precisamente para eso Y por ejemplo En una duda Que tenían los integrantes De la comisión Especificamente en el tema de viáticos Para los concejales Explica que por ejemplo Pueden empezar haciendo Esa corrección Y del anteproyecto Del presupuesto de gastos Donde dice Viáticos y gastos de viaje Que está Que está de funcionarios De concejales Municipios de categoría 4 Quita y Explica que falta agregar La categoría 6 Sabiendo que nuestro municipio Es de 6ª categoría Comenta que la comisión En varias oportunidades Se reunió con la tesorera El señor alcalde Y el contador Para hacerle algunas preguntas Y algunas dudas Como por ejemplo Que en viáticos y gastos de viaje En los concejales No está la 6ª categoría Comenta que si hay índices Viáticos y gastos de viaje Es porque a los concejales Les queda incluido En esa parte El rubro Con el cual se le cancela A los concejales Que viven en la parte rural Pero que eso No quiere decir Que los concejales Tengan derecho a viáticos Por ejemplo Para hacer alguna capacitación Pero que algunos funcionarios Si tienen ese derecho De que les paguen viáticos Y por ese motivo Ese rubro quedó ahí Dice que por lo tanto Para analizar un poquito Como ya todos Estudiaron el presupuesto Pregunta que cuál es que tú Tienen los honorarios concejales Que al conocer Estas inquietudes Los honorarios concejales De la comisión Podrán contestar Que en caso De que no les puedan contestar La comisión Se podrá dirigir A quien le pueda contestar Esas preguntas Y de esta manera Resolver esas dudas El honorario concejales Dice que antes de entrar Al detalle Del ingreso de gasto Deben mirar Una parte De la puerta Donde dan facultades Al señor alcalde Y que la idea Se sigue evacuando El proyecto enorme Le preguntaron Los honorarios concejales Si hacen este análisis De una vez O lo dejan para después Comenta que En la puerta Se encuentran Algunas facultades Que se le dan Al señor alcalde Como lo es el caso Del capítulo 4 En el artículo Décimo sexto Dice que considera Que pueden ver De una vez El tema de las facultades Ya que según Lo que expone Concejales El presupuesto Así como está La comisión Lo pasó Ya creo yo Que no tenía Ninguna modificación Lo que quiere decir Que así como Está Ya lo aprobarían Y por lo tanto Considera Que pueden ver Las facultades Para luego entrar A un tema Más específico Especialmente El tema De los gastos Donde hay Unas cosas Para mirar El honorable Concejal Leonardo Dice que estaría Acuerda Con el honorable Concejal Sergio Que en ese caso Le da algunas partes De la cuenta Donde se dan Las facultades Seguidamente Da lectura Al artículo Décimo Y una parte Del artículo Décimo primero Del capítulo Tercero Del proyecto Que se está Debatiendo De la misma manera Da lectura Del artículo Décimo sexto Y el artículo Dijécimo cuarto Del capítulo Cuarto Del mismo Proyecto De acuerdo Explica Que este último Artículo No está Muy de acuerdo Con la palabra Introduzca Que considera Que se puede Cambiar También a continuación De la lectura Del artículo Décimo séptimo Del mismo capítulo Comenta Que estos son Los apartes Más relevantes De la cuenta Pregunta Si hasta el momento Hay alguna duda O pregunta El honor El honor Dice Que se está Le gustaría Que se contempere La posibilidad De que tal La palabra Introduzca El artículo Décimo cuarto Que podría Quedar La palabra Incorporar El honor Dice Que puede Quedar La palabra Realice O incorpore El honor Tiene problema En que coloque La palabra Realice El señor Presidente Pregunta Si a todos Los honor Concejales Que en el artículo Décimo cuarto Se cambie La palabra Introduzca Por la palabra Realice Seguida Veinti Los ocho Honor Concejales Que asistieron A la sesión Vieron señal De aprobación El honor Concejal Sección 3 Dice Que quiere Que se remitan Al tema De la protección De gastos Donde está La distribución Del gasto Público Social De la vigencia 2014 Que en esa parte Está estructurado El rubro Frente a estos rubros Que es donde Van a encontrar Educación Salud Cultura Deporte Y en esa parte Pueden ir analizando Y podrán mirar El presupuesto Explica que los honorables Concejales No están autorizados Para crear rubros Pero sí están Autorizados Para hacer las Modificaciones Y anotaciones Especiales En las cuales Miren que el rubro Necesita mayor presupuesto El honorable Concejal Leonardo Gómez Dice que en ese caso Van a la proposición Que hace el honorable Concejal Que van a la Proyección de gastos El honorable Concejal Fernando Cuervo Dice que a él Me gustaría De ese tema En el detalle El caso De la vigencia 2014 Que de una Vigia que están ahí Corregieran Donde dice Viáticos y gastos De viaje Concejal Municipio de Categoría Cuarta Quinta I Que hace Parque número 6 Explica que de ese Rubro Sale para pagar El transporte De los honorables Concejales Que viven en el campo Y los viáticos A los que tienen Derecho Algunos funcionarios De la administración Dice que es importante Colocarle Y sexta Para que quede claro Que en nuestro municipio Dice esa categoría El señor presidente Dice que eso Debe sujetar Este debate De arreglar Cualquier cosa Que se haya escapado Toda la palabra De los honorables Concejal Marco Eferno Dice que quiere Corregir Que en las fotocopias Que le correspondieron A él Está el número 6 El señor presidente Dice que entonces Es un simple error De cita El honorables Concejal Está hablando De salud Y que lo que ha mencionado Está en viáticos El señor presidente Dice que debe Darle forma A ese debate Que como dice El honorable Concejal Sergio Andrés Bueno que verifique El tema de gastos Que pueden iniciar Desde el comienzo Hasta llegar A los gastos El honorable Concejal Leonardo Gómez Dice que ya miraron La inquietud Que tiene el honorable Concejal Y que precisamente Eso está En el anteproyecto De presupuesto De gastos De funcionamiento De inversión Que propone Mirar todos los modos Para así definir Si los honorables Concejales Están de acuerdo Con ellos El honorable José Fernando Pueblo Dice que como ya Están en el detalle De gastos Corrigieron ya Esa parte De los gastos De viáticos Y de viaje Para que quede De categoría Cuarta Quinta y sexta Explica que pueden Seguir mirando De atrás Hacia adelante Que por ejemplo Para el consejo Municipal Dejaron una cantidad De nota De 4.379.365 La cual Minuló un poquito Explica que hizo La consulta Y en lugar De subir el presupuesto Con respecto Al año pasado Este rebajó Y que la propuesta Es que con 94.379.365 Se asegura Que se hagan Las sesiones De ley Que son 90 sesiones Y con este presupuesto Es más que suficiente Comenta que anteriormente Hubo un error grande Donde quería Que las Estrabominarias Fueran pagadas Por aparte Del presupuesto Que se le asigna El consejo Pero resulta Que eso Se paga Del mismo presupuesto Dice que De ahí en adelante Le gustaría Conocer las dudas Que tengan Los concejales Sobre algún rubro Para que de una vez Ir colocando Esas Ir aclarando Esas dudas El señor presidente Dice que Como hay preguntas Entonces Lo deberá Darle la palabra A sus concejales Que tienen preguntas Para que opinen Sobre los diferentes rubros Toma la palabra La palabra De la señora De la señora Dice que Esa es la manera Más rápida Para evacuar Que como no Está aburriado Entonces Pueden analizar Página por página Comenta Que con respecto A la página Donde está Hablando De viáticos Tienen una inquietud Y es porque Se eleva En un 68% Con respecto A la vigencia Pasada A esta vigencia De los viáticos Explica Que en el presupuesto Del año pasado Se aprobaron 24 millones Y ahora tienen Un presupuesto De 40 millones 381 mil pesos El honorado El consejero De la mujer Responde Que esos 40 millones 381 mil pesos Obeden los viáticos De los funcionarios Como los son El alcalde Y también Están los viáticos Del consejo La honorada El consejero Dice que Está Dice que En esta Que está Que está Especificado Que en los funcionarios Aparece 37 millones 871 mil Y para Los concejales Aparece El rúdulo De 2 millones 500 mil pesos Que eso es lo que Suma los 40 millones 371 mil Que es inquietud Realmente es porque En ese aumento Del 68% Ya que El año pasado En viáticos De gastos De gastos De viajes Solo hay 24 millones Pero ahora Se ha incrementado Un 68% Más El honorado El consejero Dice que Esos 36 millones Son solo Para los funcionarios De la administración El honorado El consejero General Díaz Responde Que eso es así Y que para Los concejales Solo hay 2 millones 500 mil El honorado El consejero Leonardo Responde Que no sabe La razón Con la cual Hace este incremento Y por lo tanto Le queda pendiente Esa pregunta Para hacer El honorado El consejero Dice que Desde su punto De vista Es un incremento Bastante alto Ya que se trata De una diligencia A la otra El honorado El consejero Sergio Andrés Dice que Con respecto Al tema De educación Frente a lo que Se presentó Este año Con respecto A alimentación Escolar Donde solo Podían Ayudar A ciertas Escuelas Y la diferencia Del año Inmediatamente Anterior Con la que Se proyecta Para este año No es mucha Que eso Inquieto Es que Si se tomó Dificultades En este año Frente a que Hay escuelas Que se quedan Sin alimentación Escolar Y que la alcaldía Tenía que subsidiar Que por lo tanto Considera Que ese rubro Que han dejado Se debe aumentar Y pide que Esto se quede En la consulta Para hacer Si esto Es cofinanciado Ya que el rubro Está muy bajito Para el tema De alimentación Escolar Para el año 2014 El honorado El consejero Leonardo Pregunta Que cuál De los dos Rubros Está bajito El honorado El consejero Se le responde Que alimentación Escolar Donde solamente 37.635.334 Y está diferido En dos Que uno es manejo Dotación Y Reposición Para la prestación De servicios De alimentación Escolar Donde hay 4 millones Y medio Y también Está contratación Con terceros Para la oposición Integral De servicios De alimentación Escolar Donde solo Hay 32.835.334 Y que por eso Me gustaría Que les expliquen Por qué Está tan bajito Ese rubro Teniendo claro Que aquí En nuestro municipio El presupuesto Es muy bajito Y se trata Y se trabaja Con las uñas Pero que se refiere Es a la experiencia Que ya se tiene Y cómo se va a tratar En el 2014 El honorado El consejero Pregunta Si la inquietud Del honorado El concejal Es saber Cómo se le adiciona El honorado El concejal Sergio responde Que es saber Qué posibilidades Hay Teniendo en cuenta Frente a lo que pasó Este año Pues se tuvieron Disfrutades En la alimentación Escolar Y considera Que ese rubro Es muy bajito Para el próximo año El honorado El concejal Leonardo Responde Que esas observaciones Las va a hacer Y le harán La petición Al señor secretario De gobierno Al señor Encate Para que tenga En cuenta Esos rubros Ya que ellos Van a tener Las facultades De hacer traslados Entonces Lo ideal es Que fortalezcan Este rubro El honorado El honorado El concejal Sergio dice Que también El rubro Donde dice Construcción Ampliación Y aplicación De infraestructura Educativa Que hay 35 millones Que cuando uno Mira el presupuesto Para el siguiente Para el año siguiente Y en este tema Solo hay 35 millones Que le queda la duda Es cómo lo maneja Que por ejemplo Si hay un proyecto Si este es para Cofinanciar Es decir Si es la base Para empezar un proyecto Dice que si hay un proyecto Donde se va a realizar Una modificación Y que todos Conocemos Por ejemplo Que el colegio León Bueno La ciudad Tiene serios problemas Con la infraestructura De la planta Procesadora de alimentos Me gustaría saber Si ese rubro Vamos financiando Para ese tipo de cosas Y que le queda la duda Porque si uno Sigue haciendo El control político Para el próximo año Entonces uno Le dice al secretario De gobierno Que si tenemos Para el próximo año Un rubro De 35 millones De pesos Miremos a ver De qué medida Vamos A invertir Esa plata Y que él puede Responder Que esa cantidad Es para Confinanciar Más plata Ante el ministerio Y la gubernación Y por eso La pregunta puntual Es si este rubro Para el siguiente año Cuando dice Adecuación De la infraestructura Educativa Si es a todo El tema De las escuelas O cómo es Que lo van a manejar Que le gustaría saber Si se puede manejar Solo para cierto tipo De construcciones Frente a un proyecto O alguna iniciativa Que se tenga Lo van a reconsejar Leónardo Después de que Ese rubro Dice que se puede Emplear en construcción O lo más lógico Es el mantenimiento Que se debe hacer A las escuelas Y de acuerdo al voto Para eso alcanzará Ya que nosotros Conocemos que los recursos De educación Hoy en día A la administración Municipal Le han bajado Por el cómpens Que va directamente A las instituciones Educativas Explica que de todas maneras Hará la pregunta Para mirar La posibilidad De fortalecer Ese rubro Lo van a reconsejar Sergio Dice que también Es bueno aclarar Cuál va a ser la dinámica Para ese rubro Y que se piensa Hacer al respecto La honorable concejal Dice que Piensa Que frente a ese rubro Es claro Que el dinero Que se está dejando Es para infraestructura Educativa Que por ejemplo Mobiliario escolar Equipos didácticos Herramientas Y considera Que esa parte Le sería más fácil A las instituciones Con el cómpens Adquirirlo Y dejar el rubro Para infraestructura Física Que es lo que Generalmente Pide por ejemplo Cuando se abriría El salón O cuando se le cae El techo Al salón O que necesitan Otro salón Y es en esa parte Donde las instituciones No aportan Absolutamente nada Y por eso Hace la sugerencia Para que se deje Ese recurso Para infraestructura Física Y no para lo que Dice ahí Ya que con respecto A los equipos Didácticos Y esas cosas Son más fáciles De conseguir Con los ministerios De educación Y cultura Antes que ponerse A construir El obrador El concejario Leonardo responde Que además Las resoluciones Medidas por el Ministerio de Educación Dejan claro Que los dineros O los recursos Del COMPES Son y pueden ser Destinados Al mantenimiento De las escuelas E incluso A la construcción De algunos salones Si es posible Es por eso Motivo Que había invitado El profesor Javier Para llegar A un acuerdo Con él Ya que el colegio Maneja unos recursos Bastante numerosos Actualmente Se hubiera podido Llegar a un acuerdo Para que por lo menos Se hiciera cargo De la cultura De las escuelas La gloria Concejal Daniel Asmir Dice que con respecto A transporte escolar No tiene ninguna Aportación de fondo Para hacer Pero que si es importante Ver el análisis Con respecto Al año pasado Cuando se le preguntaba Al señor alcalde Y que personalmente Lo hizo Porque el rubro Era tan bajito De por qué el rubro Era tan bajito Y que los honorables Concejales No miraron al respecto Pero el señor alcalde Le dijo en su momento Que eso dependía De la gestión Que le contestó Que se preocupara Cuando lo deneme más No cuando lo baje Porque eso es cuestión De gestión Y que ahora Vamos Vemos como el rubro Se va a 116 millones 28 mil 408 Y aún sabemos Que ese dinero No va a alcanzar Y que de todas maneras Sigue siendo gestión Que por eso Lo importante De que analicemos Detenidamente Los rubros Cuando bajan El honorable Consejal Leonardo Dice que los honorables Concejales Saben de la problemática Que se presentó Este año Con el transporte Escolar Y que incluso Para nadie Es un secreto Que este transporte Todavía no ha sido cancelado Que ha habido Una serie de dificultades Y que de hecho Este año Se dejó un poco más De presupuesto Incluso se le pidió Al alcalde De que la manera Que fuera posible Se fortaleciera De la manera Que fuera posible Que fortaleciera Si es que queremos Responderle a los alumnos Todo el año Con el transporte escolar Ya que el rubro Que está dejando Tampoco de casa Para mayor cosa Los honorables Concejales Para hacer crisis Con respecto A esos rubros Para financiar Tubería Y demás Que dice Directamente De la ley Seguidamente La lectura De los artículos 93.4 Y 99.5 De la ley 142 Explica Que en vista De lo que dice En estos artículos Donde los honorables Concejales Están inmersos En la ley Y donde dice Categóricamente Que hay sanciones Disciplinarias Que le preocupa El tema Cuando le remitieron A los subsidios Que no están inmersos Dentro de un presupuesto Para el año Que viene Que considera Que esto Es de vital importancia Que el señor Por ende Les aclare Para de una vez Jurarse en salud Ya que no entiende Por qué no está inmersos El tema De los subsidios Cuando la ley Lo dice Tan categóricamente Que por lo tanto Si analizan El tema De los subsidios No están presupuestados Para el siguiente año Y que de hecho Él personalmente Con ese tema No podría decir Mayor cosa Que solo deja La inquietud Y que hace La salvedad De la importancia De ese tema De los subsidios Ya que tiene que estar Inmersos Dentro del presupuesto Señor Presidente Dice que precisamente Eso es lo que están haciendo Que es un debate Para acoger Todas las inquietudes Dice que hay más preguntas Dice que si hay más preguntas Para hacer El honorable consejero Sergio dice Pregunta ¿Cuál es el rubro Total para cultura Del próximo año? El honorable consejero Leonardo Gómez Responde De 38 millones El honorable consejero Sergio dice Que considera Que ese rubro Está muy bajito Que en el año Inmediatamente anterior Fue de 52 millones 332 mil Y ahora lo bajan En el 38 Que considera Que la cultura Es un tema Al que hay que ponerle Cuidado El honorable consejero Leonardo Responde Que ya comentaron Que aparte De tener en cuenta Estas cifras Que también Debe de hacer Es hacer Un seguimiento Delucioso El presupuesto Durante el año Porque si bien es cierto Que habla de 38 millones Y el pasado era de 40 Es necesario Era de más de 40 Es necesario Mirar Cuánto realmente Ese gasto De cada rubro Ya que Le adicionan O también Le pueden quitar El honorable consejero Sergio Dice que Por las facultades Que están pidiendo Es que pasa eso Ya que Estas Están Para que los traslados Presupuestales Se hagan Pero los Coronables concejales De una u otra manera Hasta el momento Y antes De que se hagan Esos traslados Trabajan Con lo que hay Que tiene claro Que le pueden adicionar O quitar Pero es algo Que habrá El próximo año El honorable consejero Dice que por eso Los rubros Que van a encontrar Como débiles Se deben tener en cuenta Que si no pueden Incorporarle Algo Por lo menos Que no le vayan A quitar El honorable consejero Fernando Pueblo Dice que la razón Es muy sencilla Y un caso Es que sí No es lo que El honorable consejero Díaz Decía con toda razón Pero que lamentablemente El señor rector No vino Y que no va a venir Que con respecto Que con respecto a lo que Él puede hacer Con el COMPES Que es ayudar A hacer los arreglos De las instituciones educativas Como por ejemplo El tema de la pintura Que veían Que veían Que ese recurso Y que el honorable consejero Decía Que si el COMPES De la institución educativa Hace eso Inmediatamente Alcalde se remite Al artículo 24 Seguida Le da lectura Al artículo A este artículo Explica Que todos sabemos Que ahí va a estar La contraloría Y que no significa Que porque le aprueben Realizar esas modificaciones Va a poder sacar la plata Y según el artículo 16 del decreto 568 de 1996 Es para garantizar La adecuada ejecución De los recursos Y la buena marcha De la administración Dice que Vuelven a lo mismo Con respecto al tema De la cultura Que por ejemplo Si el señor alcalde Ve que hay un proyecto De cultura Que requiera De recursos Para algún proyecto Para una combinación Lo que tiene que hacer Es mirar el rubro De deporte De recreación Va a ser de cultura Y de esta manera Poder hacer los ajustes Que no hay ningún inconveniente En que en cultura Solo queden 38.292.000 92.000 Perdón El honorable consejero Al Sergio 3.000 Dice que ese tema Lo entiende Y lo sabe Que lo que quiere hacer Es la claridad De que si se ha venido De ejecutarlo Y cuando uno invita A los que están Encargados De cada cartera Como por ejemplo Cultura y Deportes Y se les pregunta ¿Cuál ha sido La gestión Durante todo el año? Uno analiza Lo que ha pasado Y con respecto Al próximo año Uno no sabe Si llegarán recursos Del ministerio Y demás Para ejecutar cosas Pero que hace La salvedad De que ese rubro Viene bajando Comenta que Si se va A hacer gestión Y demás Es obvio Que eso Hace parte De la gestión Pero no está De más decir Que este es un rubro Que de una u otra manera Viene cayendo Y que en las proyecciones O en las ejecuciones O en las gestiones Realizadas Se ve reflejado El señor presidente Dice que con respecto Al profesor Javier Ofreció Escusas Porque en este mes Está muy atareado El trabajo Pero que si Dios quiere En el mes de febrero No se les escapa De tenerlo en el consejo El honorable concejal Eduardo Gómez Comenta que también Hay otro rubro Muy importante Que tiene que ver Con el sector agropecuario Donde para el próximo año Se tienen presupuestados 60 millones de pesos Pero es importante Aclarar que estas cifras Están sujetas A la posibilidad De cambiar Dice que también Le parece importante Analizar donde dice Inversión con recursos Corrientes De medio de destinación Y recursos propios Donde dejan Una pequeña parte Para el sector agropecuario Con recursos propios Que equivale A 24 millones 570 mil Y con eso Subaría 84 millones De pesos Explica que eso Es para el pago De personal técnico Vinculado a la prestación De servicios Y de asistencia técnica Directa rural La honorable concejal Yane Dasmit Dice que le gustaría Que analizar A lo relacionado Con la parte ambiental Que recuerda Que le hicieron Una petición A donde estuvieron Haciendo una visita En la vereda La Esperanza Para la adquisición De un predio Para un acueducto Y el año pasado Dejaron 8 millones Que no saben Que pasó con ese dinero Y que este año Vuelven a dejar 8 millones Que desconocen Que desconocen Y hicieron una visita Y la solicitud Es bastante necesaria Para estas medidas Para estas medidas El honorable concejal Leonardo Dice que con respecto A esas cosas Que se van quedando Atrás Es importante Que iniciando El año Se tengan en cuenta El honorable concejal Sergio Andrés Dice que cuando El señor ponente Se refiere Al pago De personal técnico Vinculado a la prestación Del servicio De asistencia técnica Directa rural Donde hay 24 millones 570 Que supone Que ese rubro Es específico Por donde se le cancela Al ingeniero Carlos Saya El honorable concejal Leonardo Dice que se puede cancelar Por ese rubro O con los 60 millones El honorable concejal Sergio Andrés Dice que es bueno A verificar bien Si es por ese rubro Que le van a pagar Porque si se remiten A donde está El sector agropecuario Que está también El pago De personal técnico Vinculado a la prestación Del servicio De asistencia técnica Directa rural Y hay una cantidad De 25 millones Y por lo tanto Pueden hacer la pregunta Por cual rubro Es que se le cancela Para saber Si es que ese rubro Está repetido Que puede ser obvio Pero desde su punto de vista No se debe obviar Lo que es obvio Ya que en dos partes Dice lo mismo Pero tiene diferente rubro Ya que si se trata De lo mismo Pero con otro rubro Aparte Entonces quiere decir Que se puede vincular A otros profesionales En el tema del campo En el próximo año Y por lo tanto Queda la duda El honorable concejal Leonardo Dice que también Harán la consulta Pertenente al respecto El honorable concejal Sergio Andrés Dice que si Por ejemplo Le dicen que se va A cancelar Con el rubro anterior Y está el otro Uno podría pensar Que son 25 millones De pesos más Que quedan disponibles Para el sector agropecuario Y que la importancia De esto es porque El ingeniero Carlos Haya Comentó en el consejo Que para el próximo año Para mirar Si aplicamos Para hacer Unas alianzas Y que por eso Espera Que ojalá Para que cuando el próximo año Hay 6 millones En el tema Y está diferido Y está diferido En diferentes rubros O está inmerso En donde dice Prevención Y atención De desastres Que por eso Se le pide Al señor Conente Pero Para que lo ilustre Ante eso El honorable concejal Leonardo Responde que también Hará la consulta Sobre ese rubro De la sobretasa Bomberil El honorable concejal Fernando Cuervo Dice que encuentra Sobretasa Bomberil Pero en los ingresos Es importante La sobretasa Bomberil Es un ingreso Y no un gasto La honorable concejal Sergio dice Que tiene claro Que la sobretasa Bomberil Es un ingreso Que considera Que el señor Ponente Si tiene clara La pregunta Ya que si hay Un ingreso Este debe Estar reflejado En el gasto Y por eso Pregunta En donde está La honorable concejal Yane Dazuric Pregunta Que con respecto A esa misma tasa Realmente desconoce Como se maneja Pero que le llama La atención Que en la vigencia 2012 Era 25 millones Que en el 2013 Fueron 12 millones 176 Y para el 2014 Son 4 millones 725 mil Que es la proyección Explica que ella Realmente no sabe Cómo proyectar el tema Y que le gustaría Tener claridad Que tiene claro Que es un ingreso Pero está bajando Bastante De la vigencia Anterior a esta Los robadores Concejales Dice que considera Que debe hacer La consulta Explica que Esta tasa Se fortalece Gracias a la contratación Y que el valor Que está En el rumbo Apenas está estimado Pero realmente No se sabe Que tanta recaudación Se va a realizar Y que considera Que esto Es lo que sucede Comenta que A continuación Llega A un rumbo Que es de rebelancia En este día Debido a que En el consejo Se encuentran Las personas Atentas A conocer Este rumbo Que existe Para atención Y apoyo A la población Desplazada Por la violencia Donde hay 12 millones de pesos Y considera Que el año pasado Se tuvo una cifra similar Y está distribuida De la siguiente manera En acciones humanitarias Hay 2 millones de pesos En desarrollo económico Local Hay 1 millón 500 mil pesos Y en gestión social Hay 8 millones 500 mil pesos El señor presidente Dice que Al consejo Han venido 2 personas De la población Desplazada Y como todos sabemos El consejo De puertas abiertas Para toda la comunidad Y a ellos también Los vamos a atender Para que puedan expresar Cualquier inquietud Que tengan El honorable consejal Fernando Cuervo Dice que Antes de continuar Con el tema De la población Desplazada Quiere aclararle algo Al honorable consejal Sergio Explica que Si ven En los gastos De funcionamiento Si está plasmado O relacionado Con la duda Que tiene El honorable consejal Sergio Dice que Transferencia Cuerpo de bomberos Recaudo Sobretasa Bomberín Y que esto Demuestra Que la sobretasa Bomberín Si está Plasmada Para el cuerpo De bomberos Que hay 4 millones 725 mil Y que eso Está en los gastos De funcionamiento Es bueno Que quede claro Que eso Si está reflejado En el ítem 2 1 1 3 3 5 Comenta Que ojalá La señora tesorera Y los funcionarios De la administración Lo estén escuchando Que aquí quiere hacerle La sugerencia De que folien Todos los proyectos Y especialmente El proyecto De presupuesto El honorable concejal Señor Dice que le agradece El honorable concejal Por la aclaración El honorable concejal De un acto Dice que De todas las paredes Solo aparecen 4 millones Pero están Ingresando 6 millones De pesos Por lo tanto Continuará Con la consulta El señor presidente Dice que abre sesión Informal Siendo las 10 Y 29 De la mañana Para escuchar A la señora Luz Marina Moreno Secretaria De ASO VILESPAL Seguidamente Tomaron la palabra La señora Luz Marina Moreno El señor Alfonso Sobreo El honorable concejal Fernando Cuadro Linares El honorable concejal Leonardo Gómez Obrego Y el honorable Concejal Fernando Hernández Y Cuentes Teniendo como tema Principal Los recursos Para el sector De la población Desplazada Y los proyectos Que han venido Ejecutando Señor presidente Dice que Está por terminada La sesión informal Siendo las 10 y 46 De la mañana Y el honorable concejal Sergio dice Que con respecto Al tema Desplazados Pregunta Que cuando el señor Ponente Dice que hay 12 millones Para cofinanciar Que no entiende Si fue eso exactamente Lo que dijo O se hizo mal Que si hay 12 millones De pesos Para cofinanciar El honorable concejal De un alto Responde que no Que esos 12 millones Son los que dejan Para invertir En la población Desplazada Y que es posible Que puedan por ejemplo Cominanciar 5 millones De pesos Que por eso les decía A las personas Que acabaron de intervenir Que si tienen la posibilidad De cofinanciar Con el proyecto Que tienen El municipio Tiene 12 millones De pesos Con los cuales Podría hacer Algún acuerdo Para cofinanciar Y de esa manera Les va a rendir Más los recursos El honorable concejal Sergio Andrés Dice que A ese tema Humanitario Es al que más Le deben prestar atención Y al tema De gestión social El honorable concejal De un alto Dice que también Hay un rubro especial Que en los anteriores días Les inquietaba Y que es lo relacionado Con la justicia Y el fondo de seguridad Donde hay 21 millones De pesos Que son básicamente Para el pago Del inspector De policía El señor presidente Dice que esto También es para el pago De la comisaría De familia Médicos Psicólogos Trabajadores sociales De las comisarías De familia El honorable concejal Dice que en esa parte Si le gustaría mirar Si fue un error De dictación O si se equivocaron Porque en la vigencia Anterior Para ese pago De comisarios De familia Médicos Psicólogos Trabajadores sociales Se aprobaron El honorable concejal Ahora a las torres En el sector ¿Cómo se puede dañar En ese barrio? El honorable concejal Ustedes que todos Los barrios Están con problemas De alumbrado público Que el honorable concejal Ya le dice Que ya llevamos Bastante tiempo Esperando Y que el señor alcalde Ya nos ha recalcado Que la persona Que estaba haciendo Sus trabajos Estaba buscando Una manera De colocarle La luz A otras veredas Y que Este trabajo No terminó La semana anterior Que se trata De gente Que no tenía La posibilidad De tener luz En su casa Pero con la ayuda De Dios En esta novedad Van a contar Con este servicio Y que como ya Terminó este muchacho En esas veredas Ahora pasa a trabajar En el alumbrado público Con el sector urbano Y que según Lo que comentó El señor alcalde En 15 días Estaría reparado Reparado En todos los barrios El honorable concejal Fernando Pueblo Dice que ya empezó A trabajar Que en 3 días Está trabajando En el sector rural Y el resto de la semana En el sector urbano Y en los centros poblados El honorable concejal Cercú dice Que es bueno Aclarar que En el barrio Santo Domingo Más que el alumbrado público Lo ideal es que uno Pueda conectar Un televisor Y que no se le vaya a dañar El señor presidente Responde que esa parte Si toca con el Ertolima Los honorable concejal Sergio dice Que el tema Del abogado público Santo Domingo Se debe solucionar Y que quien le agradece Se puede ayudar con eso Pero el problema De electricidad Que tiene este barrio Es bastante complicado Comenta que De electricidad No sabe nada Pero que si Debería buscar Una solución a esto Que lo ideal Es no continuar Con el mismo error Y que si se va a hacer El arreglo Sea para todo Que hasta donde Tiene entendido Hay muchas casas Pegadas al mismo Transformador Y que espera Que con esto No vayan a tener Inconvenientes Que tendrían más Carga de luz Por el tema Del alumbrado público Y al final No sirva nada El señor presidente Dice que se puede Que le puede colaborar En el tema Del alumbrado público Pero el otro inconveniente Ya es directamente Con el Ertolima Quien debería buscar La manera de colocar Otro transformador En honor al consejero Fernando Pormirá Dice que de todas maneras Si debería solicitar El Ertolima Para que colabore Con ese tema Pero el señor presidente Comenta que en el barrio Las Luizas uno llega Medio día A mirar las noticias Y no hay luz Y que está de acuerdo Que de alguna manera Se le deba enviar Un comunicado A esta empresa Para que nos digan Que es lo que está pasando Dice que anteriormente Les comentaba Que cuando conectaban La luz Por el lado de San Felipe Era la que molestaba Pero cuando conectaban La luz Por el lado de Manizales No molestaban La honorable concejal Dice que con respecto Al tema del alumbrado público Más que alumbrado público Ya que considera Que todos tenemos derecho Ya que todos Pagamos un porcentaje Y también sabemos Que los recursos Nunca han alcanzado Y precisamente Esperanzados en eso Fue que aprobaron Ese impuesto Del alumbrado público A las empresas Pero sin embargo Llevamos bastante tiempo Sin alumbrado público Y fuera de eso Es más La condición Que se da Donde se le solicita Donde se le facilita Al delincuente Por la oscuridad Dice que El barrio Fátima Está sin alumbrado público El barrio Ullarura también Y estos barrios Tienen un acceso Donde se permite Y se facilita Al delincuente Y hacer De las suyas Y por eso Pide encarecidamente Que esto sea un hecho Ya que El señor presidente Dice que cuenten con eso Y que espera realmente Poder contar con ello Porque de verdad Se necesita Sigue diciendo Que con respecto Al barrio Santo Domingo Que si van a arreglar El alumbrado público Y el problema De este transformador De nada va a servir Que lo arreglen Porque la misma carga Va a dañar las bombillas Y por lo tanto Si sería bueno Que antes de que lleguen Al barrio Santo Domingo Hacerle la petición A Ernesto Lima Para que venga Y haga una revisión Y den por escrito Que es lo que se necesita Para saber Si lo que se necesita Es cambiar el transformador Por uno de más capacidad O si sencillamente O se les puede permitir Que más personas Cojan energía De ese transformador Para que no se vayan A hacer No vayan a hacer Una inversión Que en poco tiempo Ya no sirva El honorable concejal Leonardo Dice que No tiene claro Si el barrio Santo Domingo Tiene transformador Que recuerda Que cuando se instalaran Las primeras casas De este barrio Las primeras viviendas Se cogieron de la parte central Al lado de El señor Otaviano Y que considera Que de ese lado Están pegados todos Y que ese es el problema Porque se colgó uno Y se siguieron colgando todos Y lo que se debe Es que un Es un transformador Para ese barrio El señor presidente Comenta que escuchó Que ellos ya tenían El transformador Y que no saben Que ha pasado Que recuerda Que el señor Alinio Barbosa Comentaba que eso Estaba listo Para instalarlo Dice que volviendo Nuevamente el proyecto Quiere saber Si existen más inquietudes Con respecto al mismo El honor de José Luis Lando Dice que después De haber leído Juiciosamente Todo el presupuesto Y teniendo en cuenta Que hay varias inquietudes Considera que Se van a dar El tiempo necesario Para realizar las consultas Y que para el siguiente día O para el día viernes Podrían darle continuidad Al segundo debate Plenaria de este proyecto El señor presidente Comenta que como Hay varias inquietudes Se puede decir Que por falta de ilustración Se pasará A un segundo debate En plenaria Y será para el próximo día El honor de José Fernando Cuervo Dice que le gustaría Que si a algún concejal Le quede alguna duda O inquietud Que la haga de una vez Para que la comisión Con el señor ponente La tenga en cuenta Para que al próximo día Se les pueda contestar El honorable concejal Sergio Andrés Dice que En cumplimiento Que en cumplimiento Del límite de gastos De la ley 617 del 2000 Aparece que nuevamente Hay un error Parece que lo dice Parece que nuevamente Hay un error En donde dice Gastos de funcionamiento Base para el indicador Que ahí debería decir Ingresos Que deja esa duda Para que el ponente Haga la respectiva pregunta Señor presidente Dice que Lo recomienda El señor ponente Para que al siguiente día Le pida el favor A la persona indicada Para resolver Estas inquietudes Y traiga las respuestas Al recinto Sexto Lectura de comunicación Y no se presentó ninguna Séptimo Proposición Y no se presentó ninguna En asunto Para que no se presentó ninguno Octavo Señor presidente Manifiesta que la fecha De la próxima sesión Será el día 28 de noviembre De 2013 A las 9 de la mañana Noveno Señor presidente Comenta que finalizado El orden del día Da por terminada la sesión En el mismo lugar y fecha Siendo las 11 y 12 de la mañana Señor presidente Honorales concejales Así que le diría El acta anterior Honorales concejales Queda en discusión El acta anteriormente leído Aprueban los honorables concejales El acta anteriormente leído Aprobado señor secretario Por 8 concejales Siguiente punto En el orden del día Honorales concejales Es el número 5 Que es el segundo debate Segundo debate plenario Del proyecto de acuerdo Número 012 de 2013 Con el cual se despide El presupuesto de ingresos Y gastos del municipio De Palocamiento de Lima Para la vigencia fiscal 2014 Bueno, honorables concejales Como Fue una tarea Arco que Con lo del presupuesto Hay unas inquietudes Las cuales Vamos a Escuchar Al señor Conente Quien le doy la palabra Al honorable concejal Leonardo Gómez Honorable concejal Leonardo Y en usted está Para que le explique A los honorables concejales Las inquietudes Que hubieron ayer Sobre El proyecto Acuerdo 012 Y el pueblo Honorable concejal Gracias Gracias señor presidente Muy buenos días Honorables concejales Muy buenos días A la comunidad Que nos escucha A través de esta Importante emisora Bien Como en el día de ayer Estuvimos Debatiendo este Tan importante Proyecto Pero en base A que surgieron Algunas dudas En el día de hoy Vamos a continuar Este segundo debate En plenaria Del proyecto Del presupuesto Para el año 2014 Como fue el compromiso En el día de hoy Hacer algunas aclaraciones Pues yo considero Que Usted Honorables concejales Y él Tiene Alguna duda O inquietud Al respecto Entonces Las Tiene la palabra El concejal Que quiera Aclarar Alguna duda Y continuamos Con esta Aclaración Del proyecto De acuerdo Proyecto Del presupuesto Honorables concejales Pero ¿Alguna duda Aparte Las tuvieron ayer? No No señor presidente De las mismas Pero me parece bien Es que Que quien las tuvo Pues las vayamos haciendo Listo Honorables concejales Como ya Ustedes tomaron Nota ayer Es mirar Donde tuvimos las dudas Y una es Empezar a aclarecer Las dudas De cada punto Creo yo Que es lo más Lo más factible Gracias señor presidente Y honorables concejales Como yo Resalté También exactamente Las dudas Que tuvieron Los honorables concejales Entonces Vamos a empezar A Irlas Respondiendo Vamos a Al Anteproyecto Presupuesto De gastos Y Más exactamente La En Viáticos Había una Duda Creo Que fue La honorable Concejal Yanet Por 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 Los 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 Viáticos De este año Se incrementaban En un porcentaje De 50 o 60 No sé Me dijo ella Por ciento En base A los Viáticos Del año Pasado Habiendo hecho La consulta Porque pues Tampoco tenía Claro En el día De ayer Esto Obedece A que Ya en este Año Los Viáticos Se Liquiarán Los Viáticos Al señor Alcalde Específicamente Se van a Liquidar De acuerdo A la Categoría Número Cuatro Y no la Sexta Que es la De nuestro Municipio Entonces Por eso El incremento De los Viáticos Para este año Tiene la palabra La señora González Gracias Señor Presidente Gracias Señor Poniente Es alguna Ley Que Siendo De Categoría Exactamente Honorable Consejal Gracias Gracias Seguidamente Aquí tenemos La Llegamos a Alimentación Escolar Donde el Honorable Concejal Sergio Creo que Nos decía Que Que este Número Pues Estaba Realmente Muy Vajito Está en Treinta y Siete Millones Trescientos Treinta y Cinco Trescientos Treinta y Cuatro El Año Pasado La Cifra Fue Más o Menos Exacta Más o Menos Comparativa Con la De Este Año Y Los Gastos Se Hicieron Con Esta Cifra En base De Que La Administración Municipal Como Se Se Dejó Claro En La Sesión De La Semana Pasada Los Los El Compromiso De Administración Fue Suministrar Refrigelios Para Diez Dos Escuelas Que Estuvimos Acá Relacionando Pero Si En Este Año Lo Que Se Busca Es Con Financiar De Pronto Con La Entidad Que Están Suministrando Los Refrigelios Y Que Lo Que Queremos Es Que Sean Refrigelios Calientes Entonces La Administración Está Dispuesta A Con Financiar Si se Llega A un Acuerdo De Que Se Cambie La 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 Modalidad De Los De Los Refrigelios Se 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 Teníamos Una Inquietud De Los Subsidios Que No Se Encontraban Relacionados Si Que No Se Encontraban Relacionados Acá En El Presupuesto Los Subsidios De Para La Para la Que Para la Prestación De los Servicios Públicos Estos Servicios Si Están Relacionados En La En La En La En la Tabla De Unidad De Servicios Públicos Que Encontramos En La Parte Anterior Donde Dice Donde Dice Sección En Unidad De Servicios Públicos Y Tenemos La Parte De Abajo De La De La Tabla Donde Están Relacionados Los Los Subsidios El Sistema General De Participación Para Con Otra En Unidad Básico Tenemos 135 Millones De Ese Subsidio Y Están Relacionados De Qué Manera O A Qué Niveles O A Qué Servicio Se Van Hacer Estos Subsidios La parte De Atrás Disculpe Señor Cuarente Está Hablando De Que Taba ¿Qué hace mi Jardo? Bueno Lo que nos da La que tiene el Secretario La verdad es que si me me la duda no va a tocar no tiene más de hacer declaración al consejero exponente que esto es debido a que antes se le hacía la transferencia a la Junta Ancio Comunal entonces como ahora no se le hace la transferencia a la Junta Ancio Comunal entonces se tuvo que cambiar y por eso quedaría dejado acá en la otra tabla exactamente coste la ya 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 que entonces voy a continuar señor por me decía que en esa tabla donde dice presupuestos de ingresos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 está de ingresos servicios de aseo 60 millones o qué número o cuánto es el valor de lo que me está diciendo que tiene proyectado los subsidios son exactamente estamos hablando de los subsidios que son 35 millones de pesos 525 para cantarellado exactamente servicio de acueducto alcantarellado y aseo el subsidio del servicio de aseo con la cantarellado pero me disculpa de ser tan tan y so pena de ser tan repetitivo pero por lo menos no entiendo por qué por qué si está en el tema de los subsidios porque no está en el tema de los gastos porque aparece ahí en los ingresos bueno si está en los ingresos que por qué se plasma pero si yo lo voy a buscar aquí en los gastos me pueden decir donde o sea yo no o no ejemplo este subsidio de servicio al producto 58 millones 275 yo le diría a todos los profesionales que hiciéramos el ejercicio nos fuéramos a la tabla y miráramos dónde está si acá en los gastos no está relacionado es que dice eso si por lo menos dice acorde de subsidio recursos para financiar los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de la tarifa de servicio al producto 2.3.1.3.1.5.1 si para que nos ubiquemos entonces está en el ingreso pero en el gasto no está si digamos ahí está inmerso de que entra como ingreso pero no sé por qué no lo colocan en el gasto esa es la pregunta no sé por qué no está honorable consejero lo que pasa también ahí es lo siguiente estos gastos incluidos los subsidios obedecen también al recaudo que se vaya a hacer dentro de la misma unidad de servicios públicos si claro si entonces esto es una proyección de más o menos qué es lo que se espera recaudar para para el próximo año si eso es un eso es el tema claro eso está claro el punto es si se tiene o no sé si es un error de de digitación o no sé pero si se tiene que se van a subsidiar para productos 58 millones y yo vivíro en el gasto público para la audiencia fiscal en el 2014 ese rumbo no está entonces cuál es mi pregunta si se tiene presupuestado que vamos a tener esos ingresos que se van a cubrir más o menos con 50 millones de pesos ¿sí? ¿por qué el gasto no está ese rumbo es lo que yo quiero y si y y si los generales concedales ya miraron dónde es que está para que todos sepamos de qué lo que estamos hablando es si ustedes miran en la proyección de gastos en el tema de productos no está entonces es eso miremos eso no es cuestión aquí de de mirar a ver que como uno o sea no quiero sonar molesto con esto no quiero sonar pretencioso ni mucho menos pero pues es cuestión de analizar dado que la ley es clara en este tipo de cosas nosotros estamos facultados en el tema de los subsidios de hecho tenemos sanciones disciplinarias entonces basado en eso es que yo estoy diciendo eso es más que todo es como la preocupación de toda la corporación no solo la mía sino la de ustedes incluyendo la de la administración el tema de estos subsidios que sean inmensos dentro de la proyección del gasto para la vigencia fiscal de 2014 ya están ustedes de más que podrá decir antes no hace la la salderada pero pues bueno listo nos lo ha aconsejado y usted tiene toda la razón de todas maneras vamos a aclarar la duda más a fondo mientras esto sucede vamos a continuar con la siguiente inquietud en cultura también había una duda una inquietud era por eso por las cifras tan vaginas para la cultura ¿no? 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 en cultura tenemos 38 millones 291 293 esto esto obedece al sistema general de participación pero no no está incluido ahí la 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 los fondos los fondos de cultura ¿sí? entonces esto nos quiere decir que si si miramos eh graciosamente el pueblo allí tenemos también estimado 40 millones de pesos es decir el SGP lo de la transferencia prácticamente que va a hacer la nación exactamente los 38 millones serían con la transferencia de la nación pero aquí tendríamos un adicional que son los fondos que van a 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 continúe continuamos llegamos a otra inquietud que es la de no el rubro de ah llegamos a los agropecuarios allí teníamos pues ya sabemos que tenemos 60 millones de pesos pero que también nos dejaban una una 24 millones de pesos por el lado de la pregunta era porque está el rubro dos veces exactamente porque está el rubro dos veces donde está los 24 millones bueno esto se consultó ya por por el aquí en la en la primera sigla donde tenemos 25 millones que nos dice pago del personal técnico vinculado a la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural tenemos 25 millones y en la otra parte tenemos 24 millones 570 consultando eso obedece que uniendo los dos son 49 mil 570 pero el pago de esta de este de este profesional no nos va a valer sino alrededor de 24 millones de pesos quiere decir que nos quedan los 25 millones de pesos para invertir en asistencia técnica o sea que no son no se están haciendo no se van apagar con los dos los dos sino con un y queda el otro disponible para asistencia técnica listo es decir que entonces si tomamos cualquiera de los dos rubros ahí está el pago del ingeniero que actualmente está trabajando nada más ya el otro de pago del personal técnico son personas adicionales que pronto se tengan este año o incluso también se puede invertir en asistencia técnica y aparte es que aquí nos dice exactamente que para asistencia técnica sí claro pero yo a mí me parece que es que es claro que con esta con esta cifra también se puede contratar una persona técnica en asistencia técnica sí lo oigo está perfecto seguimos acá ya llegamos más a ahí llegamos a lo ambiental que había una duda también de lo de que el año pasado teníamos un recurso de 8 millones de pesos y que muy seguramente no fue invertido y no fue invertido este recurso quedó en el fondo para este año complementar con el de ahora para poder hacer la adquisición o el gasto en lo que se requiera respecto al lo la otra duda que no veíamos ayer era la tasa bomberil el fondo el fondo bomberil y pues si miramos nos devolvemos hacia atrás en el 11127 encontramos ahí la tasa bomberil lo ve más o menos a 4 millones 725 señor ponente señor presidente viene la palabra ahora el concejal gracias para más claridad la tesorera ya viene en camino para que la tendencia que hay sobre sobre el tema de de agua potable es el básico de los subsidios entonces ya el 525 está acá gracias entonces ya no sé si nos ubicamos en la tasa bomberil entonces queda queda claro ahí que no aparecía digamos la como es una esto también lo mereces a a unos a unos ingresos continuamos en ya llegamos al fondo de al rumbo de justicia que es donde teníamos también una pequeña duda y era que que aparecían de dos veces los 21 millones de pesos gracias presidente la inquietud realmente del señor Ponente era de en la vigencia anterior por ese rumbo se iba a pagar comisario de familia y estas cosas y ahorita lo dejaban solamente en 21 millones para el pago de comisarios de familia y estos profesionales en la vigencia anterior eran 30 y algo de millones entonces primero se va el monto y segundo donde quedaba lo del fondo cuenta no sé si fue que hubo algún se colocó en otra parte esa era más o menos la inquietud al respecto de ese fondo de justicia con los 25 millones solo se va a pagar lo que es la comisaria con los 21 millones perdón la comisaria y la psicóloga ¿sí? porque ahí aquí nos decía nosotros teníamos aquí la función que decía pago de inspector de policía pero ahí está en blanco eso se paga por 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 nómina y entonces solamente se va a pagar unos 20 millones de pesos o sea los 20 millones de pesos para pagar lo que es comisaría y psicóloga estaríamos hablando de más o menos por profesional 10 millones y medio al año